Habíamos acordado que el 18 de abril, que es mañana, a las 8 am en Quebec, en Canadá, pues se hiciera el análisis de la muestra B, ¿verdad? Y pues hoy, cuando regresaba al gimnasio, vi un correo donde la UCI es... bueno, el señor de la parte legal de la UCI, que se llama Justin Lizard, pues decía que, como que daba a entender, bueno, según lo que me tradujeron, que ya se iba a levantar la suspensión, que la iban a quitar, ¿verdad? Entonces, yo muy contento, obviamente, pero sí, como un poco confundido con todo, ¿verdad? Porque yo sé que esto para mí es una buena noticia, para las personas que están conmigo siempre, y mi familia y demás, es una buena noticia, pero es un tema que no lo deja uno tranquilo, porque pues genera ciertas dudas para un futuro, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar ellos, no es posible que le dañen la imagen a una persona, a una X persona, sin tener la seguridad de hacerlo, ¿verdad? Yo siento que el proceso debe de ser diferente, no estoy en contra de que hagan pruebas, ni controles de uping, jamás, más bien creo que eso es necesario para que se regule la competencia, pero el proceso de que anuncien un resultado adverso, que para muchos eso significa un positivo, o una sentencia, y no es así, eso debería de cambiarse, yo creo que el derecho a la defensa, pues tiene que estar, y antes de eso no debería denunciarse nada, porque pasa este tipo de cosas, de que un día es una noticia negra y pues otro, a Dios gracias, para mí, para beneficio nuestro, positiva, pero eso no debería ser así, yo siento que debieron de haberse esperado, haber hecho los análisis correspondientes y consultar al laboratorio, ¿verdad?, para que el laboratorio les dio la respuesta que hoy salió, bueno, que hoy me enviaron, ¿verdad?